Te doy mi vida y todo dolor Lo que soy a ti Tú que me haces cada día sonreír Tú que me das todo tu amor Tú que entiendes mi dolor Y eres el sol que baña todo mi existir Te doy mis manos para que puedas llorar Te doy mi cuerpo para que puedas amar Una razón para vivir Y un sueño para despertar Cuando tú estás aquí a mi lado ¿Qué más da? No te vayas jamás de mi vida En mí tienes tu amante, tu amiga De mí tienes mi amor, sanaré tu dolor Ojalá Que comprendas lo mucho que te amo Que hace tiempo es tu nombre el que llamo No te vayas de mí No me dejes así No, no, no Te doy mis manos para que puedas llorar Te doy mi cuerpo para que puedas amar Una razón para vivir Y un sueño para despertar Cuando tú estás aquí a mi lado ¿Qué más da? No te vayas jamás de mi vida En mí tienes tu amante, tu amiga De mí tienes mi amor, sanaré tu dolor Ojalá Que comprendas lo mucho que te amo Que hace tiempo es tu nombre el que llamo No te vayas de mí No me dejes así Ojalá Que comprendas lo mucho que te amo Que hace tiempo es tu nombre el que llamo No te vayas de mí No me dejes así No, no, no